Buenas, vamos a hacer Libra. Libra soltero. Vamos a ver. Los Libra solteros. Libra soltero. Los que no se han suscrito, por favor se suscriban, le den la manita, la campanita dos veces y compartan. Y gracias. Vamos a ver los Libra. Dice que estás como en una encrucijada. Estás como entre dos aguas, entre dos caminos, entre dos personas, entre dos casas, entre dos de algo. Hay dos algo en tu vida, Libra. Dice también que alguien te anda buscando o tú estás buscando a alguna persona. También dice que hay una persona como de cuarenta y pico, cincuenta y pico, cuarenta y pico de años, que está haciendo daño para tu vida. Esa persona. También dice aquí que va a haber, va a haber como un golpe de suerte. Va a haber un golpe de suerte para ti. Dice, vas a abrir un ciclo en tu vida. Vas a estar girando algo así. También dice que algo se destruye o algo se va a destruir en tu vida. También dice que va a haber cambios muy profundos. Dice que va a pasar algo muy importante en tu vida. Aquí sale también que viene un amor o estás con un amor verdadero. Vamos a ver. Vamos a ver los Libras solteros. Libras solteros. Libras solteros. Dice que también o eres tú codiciosa o alguien está al lado tuyo que es una persona que lo quiere todo. También dice que hay como tristeza, hay como arrepentimiento de algo que hiciste o que pasó. Dice que estás o estás intranquila o intranquilo. Dice, no le hagas caso a tus amigos, a nadie. Libras solteros. Vamos a ver. Dice que vienen papeles legales para ti. Dice que en tu relación se pudo haber metido una persona o se va a meter una persona en tu relación. Dice también ha habido engaños y mentiras. Dice también que vas a salir victorioso, Libras. Dice que ha habido muchas, muchas, muchas discusiones. Dice también que ha habido disgustos. Dice también que vas a cambiar de casa o te vas a otro estado o vas a viajar o vas a trabajar en otro lado. También dice que tu pasado regresa. Dice también que estás como si fuera, si estuvieras preso o presa. Hay veces no quieres hablar con nadie. Hay veces no necesitas a nadie al lado porque eso te perturba y que te hablen mucho menos. Dice aquí también que puedes tenerle apego a algo, un carro, una casa, apego al pasado, apego a una pareja. Puedes tener apego a un trabajo. A muchas cosas puede haber apegos. También dice que hay algunos, Libras, que están pasando mucho trabajo, que están sin trabajo, que están sin casa, que están en la calle, que le hace falta que lo ayuden. Así, le hacen falta que lo ayuden. También dice que vas a tener una comunicación con alguien. Dice que lo que sientes es verdadero. También dice que va a haber, que va a haber, para los solteros va a haber relación estable. También dice que te vas a enamorar o estás enamorado ya. También dice que es amor, el sentimiento es verdadero. Dice también que ya tú te fijaste en alguien o alguien se fijó en ti. Sí, ambos se fijaron, mejor dicho. Dice también que hay, ¿cómo se llama? Hay un nuevo inicio. Hay un nuevo inicio ya sea en un trabajo, ya sea en la pareja o vas a conocer a otra persona porque tú no tienes pareja, tú estás solo. Dice no te sacrifiquen más por el pasado. Que el pasado, pasado es. También dice que vas a cerrar un ciclo para abrir otro, pero dice que te van a robar. Te van a robar. Tienes que tener mucho cuidado en los negocios, Libra, que tú hagas o en las carteras las vayas a dejar más puestas en algún lugar y te la lleven. O entren a tu casa y se lleven alguna prenda, se lleven algo de valor. También dice que viene un nuevo comienzo. Dice también que ya estás cansada o te cansaste de la relación que tú tenías. Dice que había muchos engaños, muchas mentiras, muchas traiciones. Dice que llevas un sentimiento oculto por dentro de ti. Dice que hay sufrimiento y también dice que le prestes atención a tus sueños. También dice que hay habladuría. La gente está hablando a espaldas. Dice también que algo viene pero se demora. También dice que hay propósitos. Hay propósitos y dice también que va a haber una comunicación. También te pueden hacer una propuesta de trabajo o una propuesta de amor. Dice también que puedes darle, puedes darle un chance a tu relación. Sí. Como estás soltero, que te peleaste, puedes volver con tu relación de nuevo. O puedes tener ya a otra persona. También sale como que tienes deseo de estar con alguien. Alguien te llama la atención. Dice que tienes deseo de estar con alguien. También dice que va a haber problemas, muchos problemas por ese lido. Si te cogen, te pelan. Ay, mía. Ay, mamá. Es soltero. Tú eres soltero. Te separaste. Si te separaste, eres soltero. Ahora, si esa persona te sigue, prepárate. Qué papi. Ajá. Dice que no puedes dormir por las noches. Dice que estás muy deprimida. Hay mucho desbalance en tu vida. Pero dice que va a haber abundancia, sí. Y sorpresa. Ajá. Dice sueltan las cargas, presente, pasado, hasta el futuro, ya suéltan allá. Dice familiar también. Dice que vas a recibir un mensaje o vas a firmar papeles. Léelos bien, los papeles que vayas a firmar, porque pueden ser que tú pongas algo que es en contra tuya. También dice que no tome las decisiones rápidamente. Léelos y contraléelos. Dice que va a haber problemas, va a haber disgustos y va a haber discordia. ¿Oíste? Ajá. Dice que piensas mucho en una persona que se encuentra lejos. Hay una persona que se encuentra lejos de ti, que tú lo extrañas. Dice del pasado, hace rato de eso. Dice que tienes deseo de conversar con esa persona, de verla. Dice que va a haber avance y estabilidad, ya sea monetaria, como... Eh... Veámoslo. Dice, vas a salir triunfante. ¿Viste, solterito? Vamos a orar para los libras casados. Vamos a ver los libras casados, cómo están pasando. Cómo la están pasando con su matrimonio. Vamos a ver acá. Libras casados. Vamos a ver los libras casados, cómo están. Libras casados. libras casados los que no son suscritos que se suscriban que le den like la manito y dos veces la campanita y se compartan gracias los libras casados como la están pasando ahora mismo en este momento tienen pereza tienen mucha pereza dice también que viene una transformación para su vida una transición vamos a ver dice que eres transigente dice que estás que tienes que tienes una pena que tienes algo que te preocupa o algo que hiciste que te tiene preocupado o preocupada estás muy común y acongo jada pero no te preocupes no te preocupes que el éxito viene se demora un poquito pero el éxito va a venir algo que tú quieras dice que te hacen mucha comparación libra con otra persona o o están haciendo comparación con el trabajo que tú tenía con otro trabajo también una casa con otra casa también hay comparación ahí dice también que va a haber unos cambios en tu vida dice va a haber posibilidades de algo que tú quieres pero también dice que estás como estresada o estresado el estrés tiene que quitártelo porque porque te enfermas te enfermas de los nervios dice que vas a florecer si dice que vas a tener la conclusión de tus problemas ya viene tu problema y la y la curación viste conclusión y curación junta quiere decir que ya lo tuyo lo que tú querías ya viene caminando dice que posibles hagas tengas una aventura una aventura bueno tú sabrás también dice aquí que todo aquello que te han hecho daño lo van a pagar también dice que hay una nueva visión en ti no estás mirando como antes y no hay otra nueva visión dice que ha sufrido mucho ya llorado muchísimo pero te aíslas para llorar que aísla que nadie te vea dice también que te sientes ya como un extraño dice que tienes agotamiento en tu cuerpo agotamiento quiere decir que tiene que es como darle un bray a tu vida a tu cerebro también sabe que estás vacío por dentro o vacía dice que oiga tu voz interior lo que tu voz interior te diga eso es lo que tú tienes que hacer dice que ser creativa dice vas a avanzar vas a avanzar por arriba de la cabeza de quien sea y se vas a tener armonía vas a tener paz pero te digo personas que te rodean posible tu misma familia tus mismos amigos están disfrazados de ovejas están disfrazados de ovejas pero son leones mira como te miran ve con mala voluntad te miran con mala voluntad te miran con odio así que tienes que tener mucho cuidado con toda aquella gente que te rodeas que veo que te rodea bastante gente dice aquí que tengas confianza en tu totalidad que tengas confianza que todo lo vas a hacer dice aquí que tienes ganas de hacer algo tienes ganas de hacer algo pero pero no puedes hacerlo porque pierdes una cosa y si y si no lo haces pierde esto y si lo haces pierde lo otro entonces tienes que decidirte ahí tú tienes que oír tu voz interior tu corazón tu intuición si te dice dale alante dale alante y si te dice frena pues frena pero no le pides consejos absolutamente a nadie a lo que tu corazón te diga lo que te oriente él que mi vida dice también que tienes una mente muy cansada demasiado pensar dice que tienes que llevar flojo tienes que tener no pensar tanto o tomar pastillas para que te relaje y duermas que es lo más que te hace falta dice aquí que cojas el control de tu vida dice darse cuenta darte cuenta darte cuenta que tú darte cuenta darte cuenta que tú que tú necesitas que tú necesitas amor cariño que tú necesitas comprensión que tú necesitas de todo lo que necesita una persona dice también que tienes un guía muy bueno un guía muy bueno que siempre va delante de ti un muerto buenísimo también dice que has esperado mucho para algo muchísimo has tenido paciencia para algo que tú esperaste dice aquí que te des cuenta que tú existe tu existencia que tú estás viva que no estás muerta o muerto también sale dice ya la fruta maduro ya es hora de recogerla tú sabrás dice tu conciencia la tienes limpia también dice que hay represión contra ti dice vas a encontrar una pareja una pareja que te va a amar te va a querer te va a entender oíste una buena pareja para ti ajá dice también que viene la pareja tuya gemela la pareja que tiene que estar contigo esa viene dice vas a fluir te vas a dejar llevar está tienes que ponerte no ponerte rígida o rígido tienes que aflojar tus tus músculos entiende porque te veo que estás como tensa o tenso ajá dice también aquí que tienes apego dice también aquí que es avaro o estás ahorrando dinero posible dice que tienes culpa yo no sé qué es lo que tú has hecho pero Libra si ya lo hiciste hecho está si ya lo hiciste hecho está entonces tienes que ya pasar la hoja porque no lo vuelvas a hacer más y si lo sabes tú sola o tú solo ahí se quedó y ya esa culpa se echa atrás al olvido y ya no lo hagas más porque todo lo que uno se sienta culpable es porque es malo no es bueno ¿entiendes? son cosas malas que has hecho entonces eso no lo repitas más eso se queda ahí dice viene abundancia para ustedes los Libra dice también que suelta 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 todo lo que te perjudica suelta todo lo que te hace daño lo que tú ves que te enferma que te pone mal suéltalo suéltalo y y lucha esa es la palabra mira y lucha lucha con tu vida lucha salir adelante nunca te quedes atrás el Libra Casado Libra Casado vamos a ver ahora vamos a ver a los demás de 50 años vamos a ver Libra Casado no Libra de más de 50 años Libra Casado salió ahora mismo Libra de más de 50 años vamos a ver que es lo que hay con los Libras de más de 50 años y si no se han suscrito que se suscriban que le den a la manita y que compartan ah y dos veces a la campanita para que se puedan suscribir muchas gracias vamos a ver ahora los Libras de más de 50 años que viene que viene para esos preciosos Libra vamos a ver ajá Libra de más de 50 años dice Libra si viene un si viene un juicio lo vas a ganar también dice dice que vas a tener un corte un corte puede ser un corte en el trabajo puede ser un corte con una amiga con una familia con una pareja un corte que tú sabes donde lo tienes dice que vas a aprender con ese corte posiblemente sea con alguien que alguien te haya hecho algo y tú dijiste coño yo que pensaba que era mi amiga mira esto no es mi amiga ve cosas así 50 años Libra vamos a ver Libra de más de 50 años Libra de más de 50 años Libra te van a hacer una propuesta ya sea de amor de trabajo de un viaje también te pueden hacer propuestas dice Libra que sale Libra de más de 50 años que no te va a importar más nada tú vas a seguir tu vida y vas a seguir adelante dice que todo aquello que te ha hecho daño lo vas a echar hacia atrás y vas a empezar desde ahora de ahora para adelante es como tú vas a empezar también sale también sale que viene mucha luz prosperidad mucho desenvolvimiento para los Libra sí dice también que hay algunos que están un poco triste deprimido no duermen por las noches también dice que que tienen gente muy lejos que que quieren ver a algunas personas que no no están cerca de ellas o de ellos dice también que piensan mucho en esa persona y esa persona en ustedes dice que no te sacrificas más porque nadie lo ve nadie lo ve dice que te vas a empoderar y dice también que estás luchando contra sentimientos que no puedes olvidar dice que has trabajado muchísimo muchísimo pero nada esa persona no se te va de la mente también dice que has tenido muchos conflictos muchos problemas ya sea con familia en el trabajo con tu mujer con tu marido has tenido conflictos y contradicciones con personas dice también que viene mucho amor o vas a dar mucho amor a alguien también dice que estás muy dolida o muy dolido por algo que se terminó dice también que la relación ya sea de familia de trabajo de esposa esposo de lo que sea está fría muy fría y cortante también dice que te sale de que para mí para mí si te vas a lanzar dice te vas a lanzar con algo con algo que tú tienes miedo pero lo vas a hacer Libra más de 50 años creo que vas a hacer eso también dice que vas a cerrar un ciclo dice que viene viene una suerte inesperada para ti y viene un nuevo ciclo a tu vida dice que tu vida está en un desbalance pero yo la veo que se va a balancear va a coger su nivel ya sea con tu pareja o con la otra dice también que vas a ver a una persona y van a flecharse dice que los dos se van a enamorar como si fuera cupido el que llegó así de fácil también dice que tienes que eh hacer como eh irte como como así eso de descansar la mente tienes que hacer un retiro espiritual es mejor te vas sola o solo para un lugar y tu ahí ordenas tus ideas y tu ahí sabes lo que tienes que hacer también salen que estas luchando dice también que estas luchando contra algo que tu sientes estas luchando contra contra dice también que te pones que coges ostinación y hasta hasta egoísmo también dice que lucha contra algo que tu sientes con una persona que estas luchando y no puedes dice tu llevas el control de tu vida que tu tienes la llave de tu vida dice sueltas todas las cargas todas dice también que tienes mucho sueño pero todo en el aire también dice oye que papi que tu encuentras muy bonito a una persona o una persona te encuentra a ti también sale un signo de tierra eh dice también que es una persona de más de 50 años una persona cincuenta y pico sesenta y pico también sale que vas a cortar con el pasado dice vas a renacer de nuevo también sale que vas a como vas a tener ideas nuevas dice alguien tiene intenciones hacia ti o tú tienes intenciones hacia alguien también si quieres darle una oportunidad a tu pareja se la puedes dar o conoces a otra persona también ten cuidado con los robos porque te sale robo te sale engaño mentira dice y traiciones dice que no hagas negocio con todo tipo de personas que lo hagas y sepas y lo busquen por internet y lo busquen y lo busquen para que no te vaya a hacer daño y no vayas no prestes dinero otra cosa no prestes dinero a nadie porque no te lo devuelve dice aquí que viene un nuevo comienzo con mucha pasión dice que hay que hay comunicación con alguien hay lamentación por algo que pasó o o matrimonio sin amor verdadero también puede ser dice va a presentarse una manifestación en tu vida dice que vas a tener varias opciones dice va a venir un nuevo inicio también dice también que que lo que tú sientes es verdadero por alguien van a venir a darte como una propuesta de amor o te van a dar una propuesta de trabajo también o de cumplir ventas de casa una propuesta de de cualquier cosa es propuesta también sale o que tuviste problemas con alguien con familia con trabajadores con amigos algo hubo problemas hubo problemas que hubieron lágrimas dice también que vas a tener que hacer una toma de decisión por dos cosas ya sea por dos personas o ya sea por dos carros son dos vamos a ver vamos a mirar la salud a ver cómo la tienen los libras que papi jejeje un besito que lindo vamos a ver vamos a ver la salud cómo la tienen jejeje vamos a ver cómo tienen los libras la salud la salud de los libras cómo están pues dicen que están muy bien dicen hasta ahora ahí es que papi dicen que están muy muy bien dice también que vas a tener mucho amor con amor quien tiene la salud enferma verdad que hasta uno que esté enfermo le das amor y se siente mejor vamos a ver para la salud de los libras ajá deja ver que papi dice dice aquí que que hay veces que le duele como puede ser el lado izquierdo o el lado derecho de la barriga de la panza como le dicen ustedes duele por acá también dice que puede doler bajo vientre háganse la prueba citológica esa es muy importante también dice que se le pueden hinchar los pies dice puede ser la circulación míranse los riñones por si acaso la circulación puede ser pero se miran los riñones o el corazón también vayan al médico también dice que viene algo rápido para ustedes la salud no está tan mal no está no está grave es bobería que tienen que que verse pero siempre el médico el médico es el que dice es el que manda ajá vamos ahora vamos te voy a tirar para la economía también que caramba voy a hacer eso vamos a ver para los libras en economía libras en economía la economía de los libras como va a ir hoy por hoy como está ayer la economía de los libras de los libras economía de los libras parece que te vas a ir de un trabajo de un trabajo parece que te vas de un trabajo Dice también que Que posible te pongan Te brinden otro trabajo Que ya te lo hayan brindado Y por eso te vas a dar un trabajo para otro Dice que algunos libros han pasado Muchos sacrificios, oíste Con el dinero No han tenido bastante dinero Dice vas a arreglar papeles Parece que No es para todos los libros Pero en la economía Dice vas a empezar parece en un nuevo trabajo Vas a cerrar un ciclo Vas a irte de un trabajo para otro Ajá Sí Vas a irte de un trabajo para otro Pero dice que tal vez Lo más probable es que ahí Tengas un golpe de suerte Oíste Y te suban el sueldo O estés mejor Vamos a ver No le veo tan bien en la economía No le veo tan bien En la economía Los libros Pero aquí está todo es el interés que tú muestres ¿Entiendes? Y ustedes tienen que tomar interés por eso Deja ver esta carta A ver para los libros de la economía No me gustó Deja ver Vamos a ver La economía Va a mejorar La economía de los libros Va a mejorar Siga a mejorar Va a mejorar La economía de los libros De ahora en adelante Va a mejorar De aquellos que están pasando trabajo Va a mejorar Y va a mejorar Vamos a ver Sí Sí, va a mejorar Dice que puedes tener un problema Libra Dice, vas a tener propósitos En tu vida Pero a los libros Sí Vas a mejorar Libra No vas a seguir Con ese Ese tranque En el dinero No te digo Que te vas a volver Villorario Pero vas a poder Sobrevivir En esta situación Que estamos Vamos a ver Ahora Los solteros De Libra Con los ángeles Del amor A ver Que Que le dicen A los libros Cabello Y precioso Vamos a ver Libra Soltero Libra Soltero Libra Solterito Y si muy pronto Decide claramente Qué es lo que quieres Para que te llegue Ahora Dice también Alegría Vas a recuperar Vas a recuperar El romance Deja que brille Tu espíritu De diversión Interior Qué papi Vamos a ver Para los libros Casado Dice Retirada Es hora De desconectar Del mundo Dice también Amor No requerido No hay suficiente Atracción Química Para mantener Esta relación Coño Vamos a ver Ahora De 50 De 50 años Vamos a ver Dice Si Esta es Tu alma Gemela Dice también Qué papi Retirada Es hora De Desconectar Dice amor No Salió Lo mismo No hay suficiente Atracción Química Para mantener La relación Salió Lo mismo Caballero Vamos a ver Los libros De 50 Años No puede salir Lo mismo Ay mi madre Vamos a ver Qué sale Luna de miel Disfruten Juntos Dice aquí Asuntos Familiares Familiares Tu vida Amorosa Se beneficia Perdonar A tus Padres Dice Separación El tiempo Separado De tu pareja Está en el olvido Dice Condependencia Las adicciones Parece que Alguien toma Bebida Efectivamente Bueno Libra Mi vida Besitos Para todos Hasta la semana Que viene